¿Cómo cambiar experiencias tóxicas o creencias tóxicas? Es lo que vamos a revisar el día de hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 635. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital. El podcast de hoy ya saben que ustedes hablamos sobre todo lo que nos apasiona para poner a punto nuestros negocios y vivir apasionadamente de ellos. De eso se trata este podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y pues bueno, hoy estamos un viernes más, viernes terminando el mes de febrero. ¡Qué barbaridad cómo pasa el tiempo! Pues hoy vamos a hablar en nuestro segmento de Equilibrio Emprendedor de cómo cambiar esas creencias tóxicas, esas creencias que pues nos dañan, nos quitan incluso oportunidades. Ya vamos a entrar en materia, ¿no? Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten cateman.com. Ya saben, si necesitan apoyo en sus, digamos que estrategias de marketing digital, pues y de negocios también, nos visiten dentro de cateman.com. Estaremos muy gustosos de recibirlos. Y si alguien tiene dudas, quiere participar en el podcast, pues dentro de cateman.com. Es la es contactar, también lo pueden hacer. Bueno, vamos a entrar en materia. Y si ya saben que yo estoy sacando todo este, estos, digamos que estas reflexiones que nos hacen pensar más en profundo de cómo estamos actuando, de cómo estamos llevando nuestra vida, es de este maravilloso libro, el de Deepak Chopra, el de Super Cerebro, que es junto con Rudolf Tanzing, ¿no es cierto? Que realmente es muy, muy bueno. Les recomiendo muchísimo porque te ayuda a quitarte esas taras, digamos, o pensar que tu cerebro se puede transformar en Super Cerebro. Es sensacional. Bueno, dentro de esto, bueno, lo que vamos a hablar ahora es justamente cambiar las creencias tóxicas. Y es que porque nosotros podemos en algún momento de nuestra vida caer en una situación de depresión. Y ya se ha visto que cuando podemos estar pasando por alguna situación financiera, algún problema familiar o algún problema justamente en los negocios, alguna dificultad de algo, esto hace que de pronto nos estanquemos. Y la clave es estar en movimiento, hacer que nuestro cerebro esté equilibrado. Y dentro de esto hay algunos tips para cambiar la forma de pensar que seguro que sí o sí nos habrá pasado en algún momento. Por ejemplo, la primera, decir, es mi culpa. Es que esto que pasó es mi culpa. A veces lo tenemos enraigado en nuestra forma de hablar. Es mi culpa. Pues no, hay que decir, no es mi culpa. Definitivamente no es mi culpa. No es culpa de nadie. Sucedió, pasó alguna situación. Otra expresión es no soy lo suficientemente bueno. Y aquí es, pues sí, soy lo suficientemente bueno. No me puedo comparar con nadie, ni me tengo que comparar con nadie. Esto no quiere decir que podamos estar en una constante mejora, pero no echarnos tierra encima. Hay veces que sí nos pasa. O decir, nada funcionará. Nada de lo que estamos haciendo no va a funcionar. Y tener un pensamiento tan pesimista, pues no. Algo sí va a pasar. Algo se me ocurrirá. Algo yo voy a crear. Y entonces ahí es cuando entra la creatividad al poder. Otra cosa es, por ejemplo, ¿sabías? Otro dicho, ¿no? ¿Sabías que las cosas podrían salir mal? O que tú piensas esta creencia tóxica, que ya sabes que las cosas van a salir mal. Pues no, no lo sabía. De pronto es una suposición. Y esto realmente impacta estos pensamientos. Aunque ustedes no lo crean, nuestros pensamientos son tan poderosos que pueden llegar a afectar de manera real nuestras vidas, nuestros escenarios. Así que mucho ojo con lo que estamos pensando, con estas creencias tóxicas, que cómo las cambiamos. Vamos con otro. No puedo hacer nada al respecto. Esto es otro pensamiento. No puedo hacer nada al respecto. Y es que, bueno, hay mucha gente que se enfoca que en la contaminación, que en la corrupción. Y está pensando en que sí. Y me pasa incluso a mí también que cuando uno ve las noticias, uno ve todo en gris, dice sí, no puedo hacer nada al respecto. No, sí puedo hacer. ¿O qué puedo hacer desde mi accionar? Pues si de la corrupción me quejo, pues no tengo que ser corrupta. Tengo que ser transparente. En lo que hago desde mi accionar. Entonces, sí podemos hacer cosas. Podemos. Y aquí entro en el tema de ampliar nuestro círculo de la influencia, que es algo que también habíamos hablado ya en este segmento, en otro episodio anterior, ¿no? Otra creencia también es que solo era cuestión de tiempo. Sí, solo era cuestión de tiempo de que pase lo que tenga que pasar. Pues no, no debemos ser fatalistas. Y pues no siempre va a estar en gris. Sí, hay momentos a veces de oscuridad en la vida. Pero también hay momentos de alegría, de entusiasmo, de una escala de grises. Y pues debemos estar, como digo, en constante movimiento. Ahora, algunos trabajos, algo que debemos, que siempre también lo recomendamos, acá en el podcast, y es justamente producto de que nos dejamos guiar de estos expertos, ¿no es cierto? Estos líderes. Y es algo que también se menciona. Bueno, trabajos internamente, pues meditar. Hay que meditar. Examinarles. Sí, ahora que estamos en un viernes, un poco más relajados, que ya se viene el fin de semana, pensemos en nuestro día a día, ¿qué son esas creencias negativas que están ahí planteadas y que no nos funcionan? No nos funcionan. Pues las rechacemos. También rechacemos aquellas creencias derrotistas que sí, que no se puede, no va a funcionar, no va a valer. No, eliminé molesto. No, sí se va a poder. Sí vamos a conseguir, vamos a trabajar por ello. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos aprender? ¿Qué necesitamos cambiar? Actividad, acción, obviamente, capacitación. Bueno, eso va mucho en todo, por ejemplo, en mi día a día. Hay veces pasa que, bueno, el equipo de pronto puede estar un poco desmotivado. No, sí se puede. Vamos a ponerle ñeque, vamos a ponerle ganas, vamos a ponerle energía, vamos a ponerle fe. ¿Qué necesitamos? Aprender más de esto, capacitar esto, llamar, hacer más llamadas, hacer más seguimiento. Bueno, ¿qué debemos hacer? Entonces, no tener estos pensamientos o reacciones derrotistas, ¿no? Y aprender nuevas reacciones, nuevas formas de cómo yo ante una situación actúo, de pronto me molesto, me enojo, me voy, no dejo de hablar. Esto, pues, no debería ser así. Sino que adoptar nuevas reacciones, pensando en que vinimos para algo, para trascender. Esa visión superior tiene que salir al mundo, que por eso vinimos acá, ¿no es cierto? Este, bueno, ahora he estado con lentes. No me he sacado a los lentes. ¿Qué tal? ¿Me queda o no me queda? Bueno, que siempre grabo el podcast cuando estoy aquí sin lentes. Pero bueno, este, en el trabajo externo, bueno, disminuir las condiciones de estrés. Si estás en un ambiente donde te estresa mucho, de pronto un ambiente, y pasa en un ambiente donde no está en armonía, no está ordenado, no está clasificado, pues, a cambiar. O hay un ambiente de un equipo de trabajo que es muy tenso, trata de cambiarlo, trata de buscar aquellas situaciones. Incluso decíamos, buscar un empleo satisfactorio, un lugar donde te llenen. Y si no es un empleo, pues, lánzate a emprender. Obviamente, con todas las medidas del caso, con la capacitación, pero haz algo, cambia, ¿no es cierto? Encuentra personas cercanas también que te admiren, que valoren lo que tú haces, ¿no es cierto? Aprende a dar, aprende a dar de manera genuina, ser generoso de espíritu, de brindar todo el potencial, todo tu conocimiento brinda. Lo que he dicho, esto, por ejemplo, hacemos en el podcast, por eso me encanta mucho el podcast, me encanta estar aquí compartiendo con ustedes. Es un tiempo que, de pronto, para mí, por eso les decía, compartan también, o denle me gusta, o contáctenme, porque muy puntualmente, no toda la gente que te escucha, te da esa retroalimentación, pero es bueno, ¿no? Es bueno compartir y ser generosos. Atención, tener buenos hábitos de sueño, tratar de dormir lo suficiente, hacer ejercicio también, de manera regular, si es que pues todos los días, o como te acomodes, pero hacer ejercicio, tener actividad, enfocarse en relaciones, en vez de consumismo, es decir, crea relaciones, crea conexiones con otras personas, porque eso te va a nutrir, ¿no? Antes de estar de pronto solo tirado en la televisión, o solo viendo las redes sociales por ver, trata de generar relaciones con otras personas, que esto es importante. Aprende a ser tu propio padre, a ser tu propio mentor, capacítate, enútrete, por eso lo importante de meditar, ¿no? Y pues también relacionarse con personas que están emocionalmente más maduras y sanas, y que te acepten como tú eres, sin juzgarte, porque eso pasa, ¿no? Que qué feo es estar en una relación donde sabes que esta persona te está juzgando, te está revisando, te está... No, no te aporta, ¿no? Y si no tienes, por ejemplo, que es mi caso, yo me he apalancado muchísimo en estos autores, que tienen tanto por enseñar, por dar, y que pues con eso, con esto construimos estas relaciones, nos capacitamos y estamos aquí. Así que pues bueno, es viernes, señoras y señores, el cuerpo lo sabe, así que pónganle guinea y que pónganle energía, que terminen con éxito este febrero, ya viene marzo, este, a muchas personas de pronto todavía, el tema del COVID es complejo, pero sigamos adelante, reinventémonos, no caigamos en depresión, eliminemos estas creencias tóxicas que nos limitan, y vamos a nuestra, a dar la mejor versión de nosotros mismos. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio del podcast, en un segmento de emprendimiento, donde seguramente les traeremos otra historia de éxito, y pues nada, a disfrutar, a descansar, compartan también por favor el contenido, váyanse a Spotify, pongan el corazoncito verde dentro de iTunes también, las valoraciones de cinco estrellas que me van a ayudar un montón, y pues bueno, compartir el contenido, si quieren verme en YouTube también suscríbanse en el canal, y que ya mismo está por lanzarse la academia que tanto les he ofrecido. Un fuerte abrazo, se les quiere mucho. Chao, chao.